Lectura del Libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la Madre sobre sus hijos. El que honra a su Padre alcanza el perdón de sus pecados, el que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. El que respeta a su Padre tendrá larga vida. Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras vivas. La ayuda prestada al Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Del Libro del Génesis En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo No temas, Abraham. Yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió, Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo, Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen, siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen, siguen sus caminos. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca, estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo perfecto, que la paz de Cristo reina en sus corazones, a ella han sido convocados para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos, la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse unos a otros con toda sabiduría. Corríjanse mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realice, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, respeten a sus maridos como creyentes en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa porque Dios le había dicho, De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Evangelio según San Lucas Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, Mira, este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años, desde su virginidad, y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!